A las 11 de la mañana comenzó el acto de homenaje a los héroes de Iquique en la plaza de las Fuerzas Armadas de Santo Domingo. El gobernador Mauricio Aranea recibió los honores de las fuerzas de presentación, integradas por el Ejército, la Armada y Carabineros, las que estaban al mando del Teniente I Litoral Felipe Berríos. Tras lo cual, se hizo el pabellón patrio a los acordes del himno nacional, interpretado por la banda instrumental de la Escuela de Ingenieros del Ejército. Luego, el subjefe de la Gobernación Marítima leyó la locución patriótica, destacando el ejemplo de Prat y sus hombres en Iquique, y lo que significó posteriormente para la historia de nuestro país. Como es tradicional, se colocaron ofrendas florales por parte de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, la Gobernación Marítima en representación de la Armada, la Escuela de Ingenieros por parte del Ejército, y la Municipalidad de Santo Domingo representando a la comunidad. Un esquinazo del conjunto folclórico Tradiciones puso la nota de chelenidad a la ceremonia, a la que se sumaron los habituales pies de cueca. Tras lo cual, vino el desfile militar con las tres unidades representativas de las Fuerzas Armadas que existen en San Antonio. Los jardines infantiles y sus pequeños alumnos abrieron el desfile escolar, a lo que siguió la presentación de los establecimientos educacionales del área rural de Santo Domingo y posteriormente los del balneario. Finalmente, fueron las organizaciones de voluntariado las que cerraron el desfile. Al término de la ceremonia, el gobernador Mauricio Araneda y el alcalde Fernando Rodríguez Larraín se refirieron a la jornada. Como todos los años, queremos homenajear a nuestras glorias navales, a nuestras armadas de Chile y en eso ha consistido hoy día donde hemos participado, por una parte, todos los establecimientos educacionales de Santo Domingo, tanto los particulares, particulares sancionados y obviamente los municipales. También han participado los jardines infantiles, los municipales también íntegras. A renovar nuestra fuerza, nuestra energía, seguir trabajando y a felicitar este acto patriótico tan bonito en donde participaron tantas familias, tantos niños, grupos de guasos. Así que la comunidad de Santo Domingo en pleno participando en este hermoso acto. En tanto, el gobernador Marítimo aprovechó la instancia para anunciar la recalada de la Fragata Condel a las actividades conmemorativas del Mes del Mar en San Antonio. Domingo 20 recala la Fragata Condel a las 12.30 horas para participar en los eventos del día 21. El día 21 tenemos saludos protocolares de la autoridad a partir de las 8.15 a las 11.30 de la mañana la ceremonia del combate naval de Iquiqui y Punta Gruesa y posteriormente una recepción a bordo. Finalmente el gobernador Marítimo aprovechó de felicitar a la comuna de Santo Domingo por la ceremonia realizada y por la participación de la comunidad. Gracias por ver el video.